¿Qué es el lago de San Roque? Se inicia a primera hora de la mañana, donde tenemos cuatro puntos de trabajo. Tenemos el playón municipal, el puente Uruguay, playa Pereli y la bahía, que nosotros denominamos la bahía del puente Piedra. En esos cuatro lugares son los que inspeccionamos a la mañana temprano y, de acuerdo a cómo estén las circunstancias y donde haya mayor gravedad, comenzamos a trabajar coordinadamente con la provincia. Hoy hemos centralizado el trabajo aquí en el puente Uruguay y luego se van a dirigir al playón a extraer una capa que hay de cienobacterias y de basura para dejar el agua en condiciones para que sea disfrutado por los turistas. ¿Cuánto tiempo van a estar en este sector? En este sector le quedan media horita más, 40 minutos, después ya se dirigen al playón. Y bueno, estamos siguiendo un posible fragmento que tenemos en la bahía del puente Piedra. Y si hay que ir a trabajar ahí, los muchachos u otro camión vendrán y tendrán que ir a trabajar a esa zona. Bueno, justo es una zona que está muy verde, ¿no? Sí, realmente, bueno, nosotros con el seguimiento este que hacemos diariamente del lago, hemos determinado que la concentración de las cienobacterias y la basura se produce en cuatro lugares. Por suerte para nosotros, así nos permite concentrar el trabajo y ser más eficientes, que son estos cuatro lugares que te acabo de mencionar. Así que, bueno, trabajamos diariamente en esos lugares para contener el problema. ¿Cómo están las precauciones con respecto al uso del agua? No, diariamente nosotros con este recorrido que hacemos, visualizamos, tomamos muestras y de acuerdo a los carteles le informamos a los turistas el uso recreativo o no del agua. Yo quiero recordar que por ley provincial está prohibido bañarse en el lago San Roque y en todos los lagos de la provincia. O sea, no pueden los turistas, ni las personas, ni los visitantes, ni los ciudadanos de Carlos Paz introducirse o bañarse en el lago San Roque. Eso es por una ley provincial. Lo que nosotros hacemos es la recomendación de que eviten el contacto, ya que el uso recreativo está permitido o el uso deportivo está permitido, que eviten el contacto en las zonas donde nosotros estamos analizando que hay un posible problema.